No hay tierra como la mía ¿Quién está mi lona en el canto? ¿Quién está mi lona en el canto? Y si alguien me desafía De tu bebaño de tanto Soy un frío, soy alegría Que el mundo vive corriendo Que el mundo vive corriendo Y al final vine diciendo No hay tierra como la mía 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 No hay tierra como la mía